Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando amas a la vida Orono de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan Junto a los pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Junto a los pájaros que aman la vida Llegan al agua Por eso no se vuelve mágico Y la construye la vida Sonido a los pájaros que aman la vida Y la construyendo la vida En la construyendo la vida Gracias.